Estaba en el estudio Carlos Gajardo, abogado fiscal, un hombre que vio justamente este caso. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación, Eduardo. ¿De más? Gran tema, un fallo histórico, diría yo, así que hay mucho que hablar de eso. Exactamente, porque además es un fallo que todavía no se sabe la sentencia, hay que esperar hasta abril, ¿por qué hay que esperar tanto hasta abril? Lo que pasa es que la ley le da a los jueces un día más por cada dos días de juicio, y este juicio duró un año nueve meses. Entonces tienen un plazo mucho más extendido para dar sentencia, el plazo original es cinco días. Perfecto, buena aclaración. Vamos a conocer la cronología, las implicancias, el escenario que enfrenta Jaime Orpiz, el escenario que enfrenta Martí Sassi, el escenario que enfrentan otros que no están mencionados acá, pero que les podría llegar también. Pero antes, nuestra periodista de investigación Macarena Segovia está también en contacto con nosotros, ahí la vemos ya Macarena. Gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas noches, ¿todo bien? Me gustaría que le pudieras contar a la gente una cronología de lo que ha sido este caso Corpesca, que termina con este fallo días atrás. Bueno, esta ha sido una semana fundamental para los casos de financiamiento irregular a la política, por, como tú mencionabas, el caso Corpesca, en donde el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago, definió que el ex senador Jaime Orpiz y la ex diputada Marta Sassi son culpables del delito de cohecho y en el caso del ex senador Orpiz es culpable en seis ocasiones del delito de fraude al fisco. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué es el caso Corpesca? Puede ser un poco difícil, pero lo vamos a detallar ahora. Y podemos partir por el caso del ex senador Jaime Orpiz, quien recibió una especie de mensualidad de pensión o asistencia económica por parte de la empresa Corpesca, que pertenece al grupo Angelini, de más de 200 millones de pesos entre el año 2009 y el año 2013, época en la cual también se tramitó la reconocida ley de pesca o ley longueira, como ha sido también definida popularmente. ¿Cómo recibió esa plata el ex senador de la UDI? Principalmente a través de 20 boleteros que lo que hacían era enviar boletas a Corpesca por servicios no prestados, lo que se denominó en su momento boletas ideológicamente falsas. Y con eso logró recaudar más de 200 millones de pesos. A esto se suman indicaciones específicas que dio y que esto fue comprobado por parte de la Fiscalía ante el Tribunal. El ex gerente general de Corpesca para que el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, por un lado pidiera a la Contraloría que se pronunciara en un caso específico, lo que terminó beneficiando directamente a Corpesca. Y por otro lado, también recibió indicaciones específicas del ex gerente general para poder intervenir en la tramitación de la ley de pesca. Esto fue lo que finalmente terminó desencadenando en que él fuera culpable de cohecho. Algo parecido pasó también con la ex diputada gremialista Marta Isassi, quien habría recibido, y esto no quedó muy claro, entre 20 a 11 millones de pesos por parte de Corpesca para influir en la tramitación de la ley de pesca, por lo cual ella también fue sancionada y fue determinada como culpable del delito de cohecho. Ahora, ¿qué pasa con Corpesca? Con la empresa del grupo Angelini en este contexto, ellos fueron declarados culpables del delito de soborno. La empresa, por no haber estado encima de su ex gerente general, quien también fue declarado culpable de este delito. Ahora, ¿cuáles son las implicancias políticas y judiciales de este caso? Son dos principalmente. Por un lado, políticamente llama la atención el silencio que ha mantenido la UDI, quien optó en su momento por decirle al ex senador Orpiz y a la ex diputada Isassi, ustedes córranse a un lado, no los queremos cerca del partido, tenemos que separar aguas, porque en el auge de los casos de financiamiento irregular a la política, la UDI era quien estaba más apuntada desde la ciudadanía, principalmente por el caso Penta, que inició esta seguidilla de casos, y luego SQM y ahí no podemos parar de contar, porque hay una serie de casos de financiamiento irregular. Y por otro lado, también llama la atención qué es lo que puede pasar con el ex ministro Pablo Longueira, quien hace poco retomó un poco su vida política en el contexto del proceso constituyente. ¿Por qué? Porque él está involucrado por algo bastante similar al caso del ex senador Jaime Orpiz en el caso SQM, que tiene directa relación con la tramitación de la ley del Royalty en el año 2010, en donde él habría recibido indicaciones directas de Patricio Contese, ex gerente general de SQM, para intervenir en la ley del Royalty. Entonces hay algunos, como por ejemplo, quien está ahora en el estudio, el ex fiscal Gajardo, quien apunta a que esto podría ser un precedente clave a la hora de determinar las responsabilidades en el delito de cohecho, por el cual también está siendo actualmente investigado el ex ministro Pablo Longueira. Justamente de eso comenzamos a hablar ahora, Carlos Gajardo. Macarena, muchas gracias por esta información, que además nos sirve de contexto para todo lo que vamos a hablar de ahora en vez. Oye, un resumen, pero estupendo que hizo. Un buen resumen que hace nuestra periodista de investigación, Macarena Segovia. Gracias, Macarena. Gracias a ustedes.